Un papelito que implica que la reforma, pase lo que pase, decídase lo que se decida, tiene que ser reformada. Y voy a dar el ejemplo. ¿La reforma, pase lo que pase, tiene que ser reformada? Sí. A ver. El artículo 94 vigente establece que el presidente de la Corte lo será por dos años y será presidente quien haya obtenido el mayor número de votos en el proceso electoral y que después de dos años lo sustituirá quien haya obtenido la segunda votación y así sucesivamente. Nada más que el artículo 97 de la misma reforma publicada en el mismo diario oficial el día 15 de septiembre, dice que el periodo del presidente de la Corte no será de dos años, sino de cuatro. ¿Qué tal? En la misma reforma. En la misma reforma y aquí te voy a dejar el documento. Uy. Y además dice que será elegido por los demás integrantes de la Corte. Uy. No por quien haya obtenido el mayor número de votos. ¿Qué va a hacer? A ver. Ahí está el texto publicado por el diario oficial el 15 de septiembre. O sea, inaplicable porque se va a elegir. Pues tienen que reformar. ¿Reformar la reforma? Esto habla simplemente de la precipitación con la que la reforma se hizo. ¿Quieren hacerlo otra vez de manera unilateral? ¿Cuál de los dos preceptos es el que van a derogar de su propia reforma? A ver, ¿cuál aplica? A ver, alguien, bueno, supuestamente un panel de supuestamente expertos se reunieron, analizaron el poder judicial de la federación, decidieron que había que reformarlo, lo estudiaron según ellos a fondo, hicieron una propuesta que era en beneficio del pueblo bueno y sabio, se tuvo supuestamente a un panel de expertos elaborando esta reforma, es que no lo puedo creer. Yo ya no sé a qué nivel tiene uno que intentar entender esto, cómo es posible que algo así suceda. Hacen todo este desmadre donde pasan no unos cuantos, según ellos pasaron cientos, según ellos hicieron paneles en toda la república, según ellos tuvieron foros abiertos de análisis. Hombre, nadie se da cuenta de esos pequeños detalles. O sea, desde yo no sé quién carajos fue el que la redactó, los que la analizaron, los que dijeron, bueno, ya quedó, mándala a la Cámara de Diputados, luego a senadores. Llegó a la Cámara de Diputados, 500 diputados en total, nadie se dio cuenta. Llegó a la Cámara de Senadores, nadie se dio cuenta. O sea, votaron a favor, regresa al Ejecutivo, se publica en el diario oficial, nadie se dio cuenta. ¿De quién chingados la leyó? ¿Quién la leyó? Porque este es un absurdo. O sea, a ver, ¿de cuánto es el periodo? ¿De dos o de cuatro años? Entonces, si se elegía por voto popular o se elige a través de los otros magistrados. Nada más eso, ese pequeño detalle, esos dos artículos son suficientes para dejar una clara evidencia, absoluta clara evidencia en cualquier juicio. Hombre, si esto lo viéramos en los juicios como tipo televisión, pones esto y ahora sí que, señor juez, concluyo mi caso, ¿qué más presentas? Y ahora que la Suprema Corte de Justicia está buscando, por supuesto, y está ya por frenar esta locura, que por supuesto ya tiene amparos, hombre, pues yo creo que los, pero sobra. ¿Cuántos errores más no habrá ahí que apenas nos vamos a empezar a dar cuenta? Esto de verdad es el colmo de la burla, el colmo de la ignorancia, el colmo de la displicencia, el colmo de, dicho a la mexicana, del me vale madre, así dijo el patrón y pues se chingan, punto. Sin siquiera leerlo. Estos son los legisladores. Y esto es por la gente que votan, aquellos que dicen que les van a mejorar su vida. El pueblo bueno y sabio es que ahora sí están del lado del pueblo, puta. Están del lado del pueblo y ni siquiera leen lo que aplauden.